¡Gracias! 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 Es niñita, ¿cómo se va a llamar? Estamos todo bien entre tres nombres, entre Allison Ariadne y Allison Jasmín. ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Allí son Jeremy y Allison, son todos nombres ingleses! ¡Sí! ¡Allí son, pero está lisa! Todo tranquilo, le vas a darle la cara. ¡Sí, la cámara está bien, tranquila! Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. ¡Suscríbete al canal!